antes de comenzar puedes dirigirte a la comunidad del canal ahí encontrarás la publicación de nuestro sorteo de tarjetas google play de denominación 5 euros participar es bastante fácil sólo debes dejar un comentario diciendo la razón por la que quieres ganar las tarjetas y el sorteo finaliza el 10 de enero de 2019 qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy nos encontramos acá en la envidia shield android tv y bueno vamos a buscar acá en envidia games el juego doom el cual hemos comprado hace unos minutos por un excelente precio el cual es de 7 con 89 dólares es el precio actual y uno de los más bajos que podemos encontrar en city case y pues la verdad es bastante satisfactorio poder comprar este genial juego el cual es un máximo exponente de gráficos y bueno que este juego fue lanzado en el año 2016 y bastante tarde lo hizo también en la nintendo switch con una calidad bastante inferior y bueno como pueden ver acá en pantalla en el mismo portal de city case el juego a pesar de que ya tiene bastante tiempo incluso en la nintendo switch se puede encontrar a precio full casi cerca de los 60 dólares como pueden ver 58 dólares 59 y es una es una una versión un poco inferior recuerden que la versión de pc es la que nosotros podemos ejecutar en nuestra envidia shield mediante el servicio de geforce now y bueno como todos saben la versión de pc de de cada juego es la versión superior no hay consola todavía que iguales siquiera la calidad técnica de los juegos de pc es decir que entonces los juegos en sus versiones de pc son las versiones las versiones maestras por así decirlo en las versiones oficiales y las que no pueden ser igualadas por las consolas también una ventaja de esta versión de doom es que podemos jugar con el teclado y el ratón estupendamente como lo haríamos en una pc gamer y pues también tenemos la opción alternativa para usar game pack todo ventajas y bueno como les dije sólo nos ha costado 7 con 89 para el que quiera aprovechar la oferta en cd case ya que es un portal bastante excelente con con muy buenas ofertas a diario ok vamos a configurar acá el brillo como pueden ver también tenemos este juego en ejecución a 1080p 60 fps aunque el grabador de la envidia shield no graba no es capaz de grabar a los 60 fps pueden ver que estamos ejecutando a tope lo que es geforce now y bueno nosotros si lo visualizamos en 60 fps y el juego va bastante genial de hecho considero que los 60 fps son imprescindibles para este tipo de juegos de shooter en primera persona ok vamos a seleccionar la dificultad media y una vez que avance en el juego o por así decirlo que completaría la primera vez el juego bueno como muchos hacemos comenzamos en normal y luego de completado la primera vez el juego ya aceptamos el reto de una nueva dificultad pocos gamers son los que inician un juego con la dificultad máxima y bueno ya eso es un reto bastante mayor sin embargo siempre me ha gustado comenzar los juegos en normal porque es una dificultad estándar una dificultad media que es la diseñada para el juego como tal y considero que se disfruta más la experiencia ok acá comenzamos el juego como pueden ver la calidad gráfica es brutal y bueno esto es magia porque sólo nos tomó unos minutos comprar el el código comprar la licencia en sting y ya una vez en nuestra envidia shield podemos acceder a envidia games buscar el juego y darle a jugar sin tener que descargar absolutamente nada jugamos al instante como sólo es posible mediante el servicio de geforce now ok vamos a ver acá como pueden ver también el juego tiene una calidad de verdad bastante excepcional algo también que me gustó muchísimo es que está completamente en español tanto los textos como el audio y bueno lo que más se disfruta acá el el fluido gameplay sobre todo son las gráficas que es como para detenernos a mirar todo el escenario todo el mapa pero es un juego bastante frenético que la mayor parte del juego no nos permite hacer tantas pausas para poder contemplar nuestro alrededor bueno amigos yo lo voy a dejar con este gameplay me voy a despedir sin antes recordarles que durante esta transmisión durante este vídeo van a ir visualizando pequeños fragmentos de lo que es el código de juego para 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 una plataforma en específico que podrán canjear bueno entre los espectadores obviamente el más habilidoso el más rápido podrá ir durante la transmisión armando lo que es el código completo de juego para poder canjear lo y ganarse este juego que bueno por ahora es secreto pero en el chat ya podrán ir manejando este tema y bueno esperemos que en los comentarios el ganador o la ganadora del juego secreto que estará desvelándose durante la transmisión nos los haga saber en los comentarios ok recuerden también visitarnos en telegram también en nuestras redes sociales facebook instagram discord y twitter también apoyen el vídeo con un like y bueno será hasta una próxima oportunidad a i ah ah Presencia demoníaca en niveles peligrosos. Bloqueo activo. Presencia demoníaca en niveles peligrosos. Presencia demoníaca en niveles peligrosos. Presencia demoníaca en niveles peligrosos. Bloqueo activo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bienvenido a la UAC. Llevamos 221 días sin accidentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tras ejecutar diagnósticos en el traje de Pretor, parece que puedo activar desafíos opcionales que te ayudarán a mejorar tu arsenal más rápido una vez los completes. He añadido un componente de rastreo a tu expediente. Suministro desactivado. Entradas no operativas. 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 Suministro desactivado. 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 Para nosotros, desde ahora. Creo en la honestidad, especialmente ahora, que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Todos los rumores, los sacrificios humanos, la energía, la energía, los temores... Todo es... Mis compañeros y hermanas te lo aceptan. Será simple. Te sentarás junto a ellos, igual que tú, en lo que será el nuevo mundo que se hará. Para nosotros, desde ahora. Creo en la honestidad, especialmente ahora, que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo, en este mundo. Pero en este mundo, los sacrificios humanos, el mortal del cielo, la energía, todo es... Todo es... verdad. Todo es verdad. Mis hermanos y hermanas te lo agradecen. Serás... Serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a carregar. ¡Maldito! 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 En la UOC, nos enorgullacemos de cuidar bien a nuestros empleados. Cada año, escogemos solo a la flor y nada. ¿Listo para progresar? ¿Enfrentarte a nuevos desafíos? ¿Convertirte en algo que nunca había sonado? Habla con tu supervisor para ver si cumples con los requisitos de la cosecha de almas de este año. ¡Gracias! 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 ¡Se necesita un pase amarillo! Acceso deletado. Se necesita un pase amarillo. ¡Suscríbete al canal! 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 Acceso deletado. Se necesita un pase amarillo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Presencia de monéticas eliminada. Bloqueo cancelado. ¡Gracias! 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 Esta instalación de investigación y minería de última generación va más allá de los límites de la imaginación de diario. Como valioso empleado, tu lealtad es algo más que una simple dedicación a la voz. Es una entrega plena al futuro de la humanidad. Gracias por tu servicio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.